¡Qué rico! Bueno, señorita, muchísimas gracias por haber venido a La Noche Mía aquí en Panamericana. Gracias a La Noche Mía. Siempre es un placer estar, un placer, literalmente, estar acá con ustedes. Lo mismo digo. Estoy este 17 de junio en Nazca, en la discoteca P.K. Amabilando. Qué bonito pelo, tiene lucecita, ¿no? Igual o rico, ¿no? No, delicioso. No se olviden que este sábado tienen que estar pendientes del WhatsApp de AJB a partir de las 8 de la noche. No se olviden, el WhatsApp de AJB, por favor. Bueno, los invito a todos a ver mi página de ropa Moon y obviamente... ¿Cómo? ¿Mu? ¿M-U? ¡M-U no! ¡Mum! ¡Ah! ¡Luna de luna! ¡Como el desodorante! ¡Sí! ¡Que hablemos!